Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía la gente de hoy en día Ay, Dios Esto sí, esto está mejor Jeje Ah, pero ¿qué? No, empezamos bien Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un montage de sports Vamos a crear una nueva partida Elegir un estadio Estadio, que vamos a jugar un partido Estadio de célula No será un estado en vez de un estadio Bueno, empecé por el principio Mismo, pues vamos a poner yo Es vivo carnívoro Vamos a ello Vamos a poner normal, hombre Eso soy yo Meteoro en la tierra Oh, Dios mío Ahí se supone que debe estar yo, ¿no? Vale Mira que pollo yo soy Vale, es un poco raro A ver ¿Esto qué? Ha apretado una burbuja ¡Uy! ¿Qué has hecho? Eres carnívoro, caza otras células O pasa nadando por encima de las carnes flotantes para comer Vale Oh, Dios mío ¡Cuidado! Llama a tu pareja y evoluciona What the fuck Tengo pareja Ya Ya tengo pareja Nada más salir Pude Ojalá fuera así la vida real, ¿no? Mira, que es adorable Un hombre Pues cómo no Soy yo mismo Soy una cosa Pequeñita No, voy a morir Voy a morir ¿Eso qué? Oh, Dios mío He muerto ¡Cosa me ha muerto! No huyas, comarde Estoy a punto de morir, chicos No La cadena alimenticia Viene por mí Maldito la cadena alimenticia Os aprovecháis de mí porque soy pequeño Joder, pedazo de boca No, 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 no A ver, cabezón Deja de seguirme Me cago en tu padre Deja de seguirme ¿Pero por qué me sigues a mí solo? Me cago en tu padre, vallenato Déjame ir ¿Pero qué manía que tiene conmigo? Soy muy gordo y soy muy pesado Eh, tú A mi primo no le hagas nada, eh A mi primo nada de nada, eh Hijo puta Pues te he matado A ver, así hacerle daño a mi primo Ahí el payo Ah, me he hecho más grande, eh Ahora me temes, eh Ahora me temes, eh Que me he hecho más grande ¡Ven para acá! ¡Toma! El tío Me voy a vengar por todos los que me habéis matado ¡Toma! Otro pa' ti Vale, ese es muy grande Ese mejor no ir ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Déjame Te huela el aliento ¡Vocoso! Voy a morir Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! No he llegado a la bellota Y vuelta a nacer Me cago en todo Suerte de todos los continuos que hay Que si no, mamma mía ¡Ay, ay! ¿Qué me está pasando? ¡Tengo un cerebro! Este es el camino de la inteligencia ¡Oh, Dios mío! Soy el rey de la charca ¡Felicidades! Ponte piernas en la tierra ¡Vamos a la tierra, chicos! ¡Vamos a tener patas! ¡Mira qué nichito! ¿Qué? ¿Te gusta o no? ¡Vamos a dominar el mundo, chicos! ¡Correr! ¡A por ellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad qué nido! ¡Mirad qué patas tengo! ¡Mirad qué culo! ¡Mirad qué culo que tengo! ¡Come! ¡Encuentra otras especies! ¡Buen provecho! ¡Corre! ¡Como el viento el perdigón! ¡Mira! ¡Pero qué mono que es! ¡Encontra una nueva especie! ¡Oh, Dios mío! ¡Pues nada! ¡Esprecio nueva! ¡A toda por culo! A ver, ¿cómo comes? ¿Cómo comes, hijo mío? ¿Cómo comes? Ya te alimentas bien ¡Y el tigre del jazapado! ¡Ataca su presa! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, caballito! ¡Hito! ¡Mira! ¡Ellos están cantando! ¡Pero! ¡Vamos a ir sociales! ¡Impresiona tres obstáculos! ¡Ah, que tengo que cantarte! ¡Vale! ¡Tú te has burlado de mí! ¡Pasas por mi lado para hacerme sufrir! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¿Te ha gustado? ¡Manda un ojo! ¡Tengo un ojo! ¡Tengo un cerebro! ¡Te has hecho un poco más listo! ¡Gracias! ¡No! ¡Me cago en tu padre! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Judir, corre! ¡No! ¡No! ¡Estas cosas feas! ¡Jerger Rinks me ha matado! ¡Mira! ¡Pero que nacen de los huevos! Bueno, de los huevos, de los huevos. Bueno, que... Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. ¡Oh! ¡Me gusta mucho! ¡Tame mi culo! ¡Olé! ¡Qué movimiento más sensual que tengo! ¡Pero a ver, que eres un macho! ¿Cómo has podido cagar un huevo? ¡En serio! ¡Encima te alegres de haber cagado un huevo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos evolucionado de una cosa muy rara a otra cosa aún más rara! ¡Pedance de ojos! ¡Parezco de té! ¡Estamos bailando con el Grinkuto! ¡Que no! ¡Que no le ha gustado! ¿Por qué no te gusta como bailo? ¡A ver tú, shud! ¡Ve para acá! ¡Ay! ¡Que te voy a reventar la cara! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero encima! ¡Tos contro... ¡Pero qué pasa! ¡Que te des a tu familia! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Vaya paliza me han metido! Y encima se ríe en mi cara. ¡Maldito chulo! ¡Te destrozan! ¡Es que uno es alfa! ¡Ahora qué, shulo! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Solo es... Que estás solo, eh? ¡No puedes solo conmigo, eh! ¡Uh, alfa, shulo! ¡Ven para acá! ¡Yahú! ¡Lo he matado! ¡Cúrate! ¡Estás a uno de vida! ¡Estás a uno de vida! ¡Muyayou! ¡Venga cómo corre el pajarrado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos que tú puedes! ¡Y más bien ya he venido! ¡Por fin! ¡Después de una travesilla muy larga! ¡El elegido ha llegado! ¡Me he parado de este nido! ¡Aquí me haré las futuras creaciones! ¡Estoy peleando con un alfa, con esa boa! ¡Esperaros! ¡Que lo saco! ¡Y atención! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ole! ¡Toma ya! ¡Ni la seta del Mario! ¡Pero eso sí! ¿Cómo será la siguiente especie? ¡Ah, ah, ah! Yo os he pillado chicos Bueno, espero que os haya gustado este mini montaje sobre Spore Y nada chicos, espero que os veáis el día de la semana, fin de semana Lo que vosotros queráis Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Y la siguiente cosa Donde vosotros queráis ¡Hasta la próxima! Y sed buenos